El prefecto Clemente Bravo se reunió con comerciantes minoristas del mercado de la ex granja del colegio 9 de octubre. El objetivo de la reunión fue conocer las necesidades de los expendedores de productos de primera necesidad para analizar la posibilidad de ayudarlos. El personero provincial se comprometió a ayudar con relleno, tanqueros de agua y materiales para el techo de sus negocios. El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, este martes 4 de agosto, realizó un recorrido por el mercado conocido como la ex granja del colegio 9 de octubre en la ciudad de Machala, donde en conversaciones con los comerciantes y ante las falencias que presentan, se comprometió en brindarle su apoyo. Me han invitado a una reunión aquí los señores comerciantes para ver de qué forma se los puede apoyar, hemos venido a escucharlos. Sí, nosotros tenemos más de 800 plantas de alucubón que nos salió del edificio, un alucubón que todavía de pronto se lo puede aprovechar para la gente que de pronto lo necesita aquí y queremos de una forma organizada entregarles. Nos han pedido agua, le estamos enviando un tanquero. En lo que más humanamente está nuestro alcance, triturado, relleno, de pronto. La idea es decirles a los señores comerciantes, a los señores emprendedores, que sin ser nuestras competencias, sin embargo, de más allá de las competencias, estamos con todo el deseo y con toda la voluntad de apoyarlos a medida que pueda la prefectura de El Oro. De hecho, nos han pedido unas hojas de arde, de zinc y también les vamos a apoyar. Los minoristas manifiestan que no cuentan con agua, trabajan a la intemperie y en tierra fangosa, por lo que la autoridad provincial en los próximos días les hará llegar material triturado para la superficie, 300 planchas de zinc y agua en tanqueros por tres días a la semana. Sí, soy comerciante de muchos años en el mercado, de haber pasado para acá, y queremos ver si nos ayudan las autoridades, más que todo con lo que más necesitamos, que es el relleno aquí. Porque en temporada viene lluvia y aquí se llena, y eso es lo que más necesitamos, relleno. A ver, hasta cuándo nos ubican a otro lado, temporalmente para pasar por esta, que vienen las inducciones, prevenir antes que lamentar. La preocupación en los comerciantes minoristas es que en estos días con leves lloviznas, el suelo se torna fangoso y se les dificulta trabajar, por lo que el material pétreo evitaría el lodo y los compradores podrían transitar sin dificultad. Es una problemática terrible, como ustedes pueden observar. Esto, gracias a Dios, no ha llovido, pero una llovina fuerte, esto se va a inundar. Es una inundación tremenda. No hay agua potable, no tenemos alcantarillado. Ahora recién hemos puesto las luces, pero no hay publicidad, no hay nada. O sea, del comercio de la calle nos han mandado acá y nos dejaron abandonados. Y si tengo que darles, me he pedido como 300 planchas de Ardex, si puedo hacer la gestión, eso no lo puedo comprar, pero puedo hacer la gestión con algún operador privado, con alguien que nos pueda ayudar, lo podemos hacer.